Dios, Agar conoció el roí, el Dios que te ve, el Dios que ve las consecuencias, el Dios que ve la escasez, el Dios que te ve en tu habitación llorando, el Dios que te ve cuando tiene dudas, el Dios que te ve cuando tiene miedo, el Dios que te ve cuando tiene fe. Y yo quiero que sepa que no hay lugar que te escape del ojo sobrenatural de Dios, el te ve. Voy rápido para terminar hermano, porque usted tiene hambre y yo también, entonces vámonos. Alguien está aquí en esta noche y Dios quiere que sepa que la escasez no va a detener su propósito. Por eso es que a Dios le encanta mandarte a comprar cuando no tiene dinero, Dios es terrible. A él le encanta criar a Moisés cuando está matando a todos los niños, Dios es terrible. A Dios le encanta hablar de hijo a una esteril, Dios es terrible. A Dios le encanta mandar te aplaudir cuando te cortaron las manos, a alguien tiene que alabar a Dios. A Dios le encanta que tú lo puedas para que para él poder hacerlo. A Dios le encanta cuando eres débil para él extender su poder. A Dios le encanta cuando no hay dinero para hacerte comprar lo que con dinero o sin dinero no se compra. Satanás te va a engañar, va a trabajar en eso. Él te va a ser dependiente de lo visible, de lo oído, de lo que escuchas, de lo tocable. Vas a depender del momento, del ambiente, vas a depender de las opiniones. Porque en el mundo de los sentidos Satanás es Dios. Él va a tratar de que tú actúes cuando las cosas se vean bien. Pero es aquí que Dios te dice, mientras más reces la tormenta, marcha. ¿Alguien tiene que alabar a Dios? El Señor la semana pasada a mí me sorprendió. Yo había hecho planes y yo dije, bueno, cuando tengo unos cuantos millones de dólares en el banco, la iglesia, entonces comenzamos el tiempo. Y la semana pasada Dios me dice, arranca, comienza. Le dije, pero no te han dado millones, ahora es que quiero que comience. Y le dije, Señor, ¿y de dónde vienen? Y me digo, quita la vista de los peloteros y de los ricos. Pon tus ojos en las viudas. Gracias, buen señor, tu sea. No te está esperando un hombre rubio, todo azul, que le traiga un maletín. Yo quiero una viuda que le mantenía. Que le dé espacio al poder de Dios para que la gente sepa que no fue la mano del hombre. Dile a alguien, el ruido de Dios. ¿Cuándo el ángel de Dios va a intervenir? Yo percibo que hay personas que van a entrar en contacto con lo angelical los próximos días. Van a entrar en instrucciones específicas de Dios para movimientos estratégicos. Movimientos que darán crecimiento a su vida espiritual, que darán crecimiento a su iglesia, que darán crecimiento a su ministerio, a su negocio. En medio de la crisis que Agar está, la Biblia dice que se le aparece el ángel de Dios. Y lo primero que le dice, trae instrucciones, le dice, levántate. Pareciera que el ánimo de Agar estaba tan desanimado, esa muchacha, que dijo, ya de esta mi hijo se muere. Pero el ángel le siente y le dice, levántate Agar, porque Dios lo ha terminado con el muchacho. Dios te ha traído a ti hoy para conectarte a una nueva temporada de intervenciones divinas de parte de Dios. Creo que Dios va a intervenir sobrenaturalmente. Pero lo primero que le dice Agar, levántate, recobra ánimo y abraza al muchacho, porque Dios está con el muchacho. Hay muchos de ustedes que la crisis lo sentó, que la crítica lo sentó, que los problemas lo sentaron, que las dificultades lo han sentado. Pero en esta noche, el Señor me ha enviado para decirles que se levanten, que se levanten porque cosas sorprendentes van a suceder en tu vida. Si, ya sea, no me están diciendo, ¿qué mensaje motivador? No, yo no estoy motivado. Yo te estoy profetizando. Yo te estoy diciendo lo que vas a vivir. Pero si tú quieres creerlo, tú lo crees. Y si te quieres dar centavos ahí con tu brazo cruzado, muérete con tu mortandad. Pero yo empiezo a decirle a tres o cuatro. Alguien alabe a Dios. No suelte el ministerio. No suelte ese llamado. No suelte ese negocio. No suelte esa empresa. No suelte tus estudios. No suelte la vida de fe. No suelte la vida de oración. No suelte la vida de ayuno. Que el diablo haga lo que quiera. Mantente creyendo. Fíjate por encima de cualquier obstáculo. Alguien toque a alguien y dile, no lo voy a soltar. Aunque falte el agua, no lo voy a soltar. Aunque falte el agua, no lo voy a soltar. A los cristianos le encanta. La mayoría de la reacción de hombres y mujeres en prueba es que deciden no seguir el ministerio. Adán soltó al muchacho. Dile a alguien, no lo suelte. Porque Dios tiene un plan con él todavía. Tus sueños no se han cumplido, pero Dios tiene planes con ellos. Tus visiones no se han cumplido, pero Dios tiene planes con ellas. Prepárate porque el Dios del plan no ha desistido del propósito, del plan que tiene con tu vida. Te va a faltar el dinero, pero no te va a faltar el plan de Dios. Te va a faltar el apoyo del hombre, pero no te va a faltar el brazo de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Yo vine a desatar un despertar sobre alguien. Alguien aquí tiene que bajarse a recoger lo que suandó. Oh, gloria, dame la gloria de Dios. Si hay algo que me gusta, mire, igual te vine hablando de Pablo. Si hay algo que me impacta del apóstol Pablo. Cuando yo vaya al cielo, yo quiero ver a Jesús, obviamente, el primero. Quiero ver a David. Quiero ver a José. Pero yo quiero conocer a ese hombre chiquito llamado Pablo. Ese tipo que ni lo golpea, no retrocedía. A ese tipo que le tiraba lluvia de piedra, se levantaba, sacudía el informe y decía. Vamos a levantar a la iglesia que nunca ora. A ese tipo que no andaba, no andaba predicando procesos, sino gloria. Gracias por su entusiasmo. Sigo, Pablo. Llegó a Iconio. Cerca del Istra y comenzó a predicar. Oiga esto, y dice la Biblia, que muchos creían en el mensaje de Pablo. Pero que algunos judíos llenos de envidia. Si, porque usted cree que la envidia fue ahora. Viene de allá. Algunos judíos llenos de envidia, alborotaron a algunos gentiles. Para que se levantaran en contra de Pablo. Para que discutieran el mensaje. Para que lo contradijeran. Para que dijeran que era un falso. Y tratando de desanimar a Pablo. Al otro día, a las seis de la mañana, Pablo estaba de pie. Predicando el mensaje. Y dice que lo predicaba con denuedo, con poder. Con revelación, con autoridad. La Biblia dice, sigo, Pablo. La Biblia dice que Dios daba testimonio de ellos. Dios, concediéndole que por mano del apóstol Pablo, se hicieran maravillas y prodigio. Cuando nunca habían visto, Dios daba testimonio. Los judíos contradecían la palabra de Pablo. Pero no podían detener la mano de Dios. La gente que no cree en tu llamado. Ellos harán todo lo que les da la gana. Pero no van a impedir que Dios des testimonio acerca de ti. Que Dios sienta su mano. Sigo, Pablo. Dile a alguien, prepárate. Recoge el muchacho. Recoge lo que soltaste. Dios no ha terminado contigo. Pastor, tengo 80 años. A esa edad fue que a Moisés comenzó a televisión. No hay retiro de la gloria de Dios. Recoge el muchacho. Vuelve a recoger esa misión.